Bueno, seguimos adelante y ahora dándole la bienvenida al barrio más antiguo que tiene Cádiz, el Pópulo. Y uno de esos grandes empresarios que están los 365 días del año luchando, trabajando, ¿no? Por sacar arriba, ¿no? A ese barrio tan maravilloso que tiene Cádiz como es el Pópulo. Lo tenemos aquí sentado con nosotros, es Paco Rubio. Muy buenos días. Buenos días, Manoli. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Todavía sufriendo los efectos del duro trabajo del fin de semana en el Pópulo. Bueno, afortunadamente duro trabajo. Duro trabajo, por fortuna. Muy buena respuesta con el Festival del Vino, sí. Muy bien. Bueno, que fue apoteósico, ¿no? Cuéntame, cuéntame. Mucha gente. Que fue apoteósico y que sigue, ¿eh? Que sigue durante toda la semana hasta el día 31. Y sí, muchísima gente. Y sobre todo muchísimos turistas que han tenido la suerte de poder encontrar en el barrio del Pópulo una referencia cultural española, tan española y tan gaditana como es el vino. Y además con expresiones culturales muy diversas, como la fotografía, la pintura. Porque este año, no sé si sabes, que dedicamos el Festival del Vino a la cultura gaditana. Así que tenemos un programa repleto de actividades que, como digo, los turistas se han podido encontrar. Además, hubo un crucero que pernoctó este fin de semana en Cádiz. Y bueno, pues estos cruceros tienen la gran fortuna de poder disfrutar la noche gaditana. Qué bueno, ¿eh? Las terracitas con el buen tiempo que está haciendo también. Bueno, ya es el octavo Festival del Vino del Pópulo. Ocho años, ¿eh? Ocho años que se han pasado volando, la verdad. Qué bueno. Sí, pero qué bueno que se nota que han pasado ocho años porque hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido acercar la cultura del vino a mucha gente, a muchos profesionales también, ¿eh? Se ha profesionalizado mucho, pues, implementando cartas de vino en los locales, mejorando el servicio, atendiendo muy bien esto, como dicen los maridajes. Y hemos conseguido mucho en estos ocho años y esperamos seguir así. Adaptándonos también a estos tiempos tan duros que hemos estado viviendo y que esperamos que veamos salir adelante el barrio del Pópulo, ya con el Teatro Romano y con esas nuevas intervenciones, salir adelante siendo un referente turístico y poder seguir brindando ese tipo de actividades a quien venga a visitarnos. Además, en tan poco espacio de terreno, ¿cuánto arte y cuánta cultura, ya? Muchísimo. Ya te digo que este fin de semana ha estado preñado de actividades, tanto estas actividades culturales, como digo, como lo que viene siendo habitual en el Festival del Vino, que es las ofertas en catas, en maridajes, las degustaciones y, además, como digo, este gran programa cultural, que también tengo que decir, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, pues que ha brindado esas actividades dentro de su programa de primavera para el comercio, pues actividad como fuera Chirigota del Lobe, el que entra no sale, que estuvo, la verdad, muy divertido en el patio medieval y que, además, este fin de semana, este viernes, aporta también la actuación de Lucía Ruival. Anda casi nada, la hija de Javier Ruival, nada más y nada menos. ¿Cuándo, cuándo? Este viernes en el Pópulo, a las nueve de la noche. A las nueve, pero bueno, antes del viernes está el jueves. ¿Y el jueves qué es lo que tenemos? Bueno, los jueves tenemos muchísimas cosas también. Yo te puedo decir, mira, en la Taberna Seblón vamos a tener una actividad, vamos a coger también la literatura, de la mano de Belén Peralta, escritora gaditana, que ha estado aquí recientemente presentando su libro Cerezas y Guindas. Va a venir a hacernos un recital de poesía y a leernos algunos pasajes de este libro también, pero ella tiene un poemario y entonces con la música, la guitarra de Antonio Peralta, su tío. Y vamos a hacerlo además tomando una copita de Rioja Añares, por gentileza de la distribuidora PSM. Pues mira, vamos a pasar una tarde estupenda. Vamos a estar en la gloria bendita. A las siete de la tarde, fíjate qué buen plan. Qué bueno. ¿Este es cuándo? Vamos a recordarlo. Este jueves, día 28. Jueves 28 a las nueve y media. A las siete y media, perdón. Siete y media de la tarde. Siete y media de la tarde, con Belén Peralta. ¿Y qué más cosas tenemos? Por ejemplo, hoy, ¿hoy qué es martes? ¿Hoy qué tenemos? Hoy en martes, aunque no hay programada en principio en ninguna actividad de las que podemos llamar culturales. Pero sí están las catas, ¿no? Pero sí están las catas, degustaciones en cada uno de los locales y sobre todo las ofertas. Es muy importante que durante esta semana cualquiera, con cualquier tipo de presupuesto, se pueda acercar al pueblo y puede disfrutar de una amplia oferta de vinos y también de unas tapas por muy buenos precios. Te digo, por ejemplo, que es lo que yo tengo más cerca, que es donde estoy, que es en el Teniente Seblón. Puedes probar un vino gaditano tan reconocido como el Barro Azul, con una tapita por 3,90, una tapita de queso pajarete. ¿A qué sabe el vino Barro Azul? El vino Barro Azul es un vino que tiene una cierta complejidad, pues tiene cinco meses en barrica de roble y un cupás bastante bueno, para mi gusto, porque tiene la uva Merlot, Tachirac, Cabernet Sauvignon y Tempranillo, con lo cual tiene una cierta complejidad, como digo, pero sin dejar de ser afrutado. Son de estos vinos que se están haciendo ahora tintos tan buenos en la provincia de Cádiz, sin desdeñar para nada a los serris, a los vinos históricos caditanos, pero ahora mismo sabes que se están haciendo muy buenos vinos. Están surgiendo muchísimos vinos, hasta champán en la provincia de Cádiz. Hombre, es una provincia que tiene mucho que ofrecer, porque estamos hablando de vinos, pero también en algún festival hemos tenido una cata de aceites, hemos tenido en su día cata de quesos también, y todo de la provincia, la Cabe de Retinto, la Huerta de Conil, el Atún de la Almadraba, no nos falta un perejil. Y que además que tenemos los mejores productos, además galardonados con los primeros premios a nivel europeo. Por ejemplo, los quesos. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Y en los vinos para qué vamos a hablar, ¿eh? En los vinos para qué vamos a hablar. Como digo, tanto, bueno, en el Teniente Seblón, digo porque sé que yo regento, pero que en cualquier local se pueden acercar, en el malagueño, mira, tienen una oferta que es elegir un vino más una tapa de maridaje por 3,20, ¿eh? Es decir... 3,20 euros, una copita y una tapita de las buenas, de verdad. Es decir, que nadie se queda sin degustar un vinito y sin tomar una tapa y pasar una tarde o una mañana muy divertida por el barrio del Pópulo. Sobre todo, si coincide que sea alguna de estas actividades programadas que tenemos publicadas en la página web del Pópulo y en la página de Facebook del Pópulo también. Es muy fácil encontrarlo. Bueno, dice, en el bar El Malagueño, Mezón 5, oferta festival, a elegir vino y tapa en maridaje por 3,20 euros. Dice, vinos de señorío de los Valdíos, Rivera del Duero, y Palacio de Otazo, Navarra. Dice, maridaje, alcachofa al ajillo y flamenquín de jamón yo y roquefón. Esto a esta hora es tener malas ideas, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Se va haciendo la boca agua. Qué bueno, qué rico. Fíjate, Manoli, que además si van el jueves día 28 a las 9 y media al malagueño van a encontrar una antología carnavalesca por el minigrupo Los Chulos. Los Chulos, qué bueno. O sea que es que encima, además de estar tomando una copita de vino y comiendo alguna cosita tan rica como las que han dicho, pues encima se va escuchando carnaval. Los cantes de nuestra tierra, las coplas de nuestra tierra. Bueno, y la Taberna del Almirante en la Plaza de San Martín, selección de vinos de diferente denominación de origen. Y costelería con vino, lo que son las sangrías, porque va a ofrecer una sangría blanca, una tinta y una rosada también, pues fíjate, por 5 euros. O sea que es que el litro... En la Taberna Baco también. En la Taberna Baco también, que quería haber venido acompañados hoy, Edi, pero no ha podido ser, para que nos contara... Bueno, este fin de semana tuvieron una exposición de fotografías, que aún permanece, y tuvieron también una exposición muy curiosa de tocados, y de fajines y complementos. Es decir, que abarca todo tipo de cultura, de expresión cultural. Todo lo que es arte. Todo lo que es arte y cultura. Arte y cultura, ahí está, en el pópulo. Oye, quiero destacar así, este fin de semana tuvimos la oportunidad, el sábado, de escuchar a Jesús Villar, de la comparsa de Juan Fernández. Maravilloso. Una delicia. Formidable. Este niño es increíble, que voz tiene. Es que tiene una voz que es para morirte. Lo pasamos estupendamente. Qué bueno. Bueno, y que nos queda de actuación, aparte de la hija de Javier Ruival, que es lo que más vamos a tener en estos días. Bueno, nos quedan... Mira, te voy a comentar otra vez, en la Taberna Seblon, esto ya el sábado, día 30... Espérate, ¿dónde vaya el sábado? Quédate en el jueves, 28. Me quedo en el jueves. Bueno, pues el jueves tenemos... Hay catas con maridajes. Efectivamente. El jueves tenemos en la Taberna Baco, que estaba comentando antes, una cata con maridaje, comentada por un enólogo, de una hora de duración, y el maridaje significa que va a estar comiendo algo. Y va a tener cuatro pases, es decir, se hacen cuatro catas. Y por solo ocho euros. Y hay que reservar, ¿no? Hay que reservar, aquí sí, porque la Taberna Baco, además, es muy chiquitita, y porque es una actividad que requiere un poquito más de atención, no es como una degustación. Y nos va a enseñar a cómo saborear un vino. A cómo catar un vino. Y qué detenerte, a cómo catarlo, ¿no? Efectivamente. A cómo, de verdad, no tomártelo y punto, sino sentir esa uva, ese sabor de la madera, ¿no? Todos los matices, tanto en tu nariz, como en el paladar, como a la vista. ¿Es difícil, Paco? No es nada difícil, es empezar. Yo no sé si tú has venido por allí alguna vez. Yo lo recomiendo porque... Yo he ido por allí, pero no he catado. Es que a mucha gente le da mucho respeto. Y yo digo que esto es muy fácil, lo de los vinos. Para empezar, no sé si un vino está bueno o está malo. Mira, el vino está bueno o malo. No tiene nada más. Si no te gusta, es que no está bien. Siempre estoy hablando de una persona que por lo menos tenga una cierta inquietud por los vinos, ¿no? Y luego, una vez... Yo no tengo ninguna. Bueno, quiero decir, si no te gusta, pero ya quiero decir, bueno, la persona que ya bebe vino porque los pide, dice, es que no sé si está bueno o malo. Te tiene que gustar. El vino está bueno o malo. Pero es que además, si te acercas por ahí, por el barrio, vas a aprender a que se catan tres fases. Lógicamente, una visual, el vino te va... El color, ¿no? El color. Le gusta todo ese ritual. Me encanta de ver el color, de cómo lo hueles, ¿no? Hombre, es que te cuenta muchas cosas el vino. De cómo te moja los labios primeramente, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, el vino te cuenta muchas cosas, ¿no? Y te cuenta, pues, del suelo donde se ha criado, te cuenta de la madera donde ha envejecido. A mí me encanta. Toda esa historia me encanta. Es divertidísimo. Mira, este sábado pasado tuvimos una de vinos de Jerez, por gentileza de la bodega Sánchez Romate, una bodega que es del 1780 y algo. Casi nada, ¿eh? Sí. Y, bueno, en el Día de Vino e Historia que tuvimos, que fue divertidísimo. Día de Vino e Historia. Y entonces estuvimos probando los vinos más viejos de Jerez y fue divertidísimo. ¿Y qué se contó? Por primera vez, pues, estuvo contando, aparte de la historia de la bodega, la variedad de vinos de Jerez que hay tan grande, de dónde sale palo cortado, en fin, un montón de cosas. Pero, además, este día lo vinculamos con la historia, que yo sé que te gusta a ti mucho. Mucho. Y entonces vino Adrián Macías y después de la cata se hizo un circuito por el barrio del Pópulo, que yo tuve la suerte de poder asistir, y nos estuvo contando toda la historia del barrio del Pópulo y su repercusión en Cádiz y su repercusión en el mundo. Es decir, 3.000 años de historia contados, muy resumidos, en un paseíto por el Pópulo de una hora, que fue una auténtica delicia, y es una actividad que vamos a intentar repetir, porque la verdad que merece la pena, porque se entiende mucho Cádiz. Conociendo el Pópulo se entiende mucho Cádiz. Pues tenéis que decirlo con tiempo para contárselo a nuestros amigos, con tiempo suficiente para que vayamos y no nos perdamos esa oportunidad, ¿no? Por supuesto, porque merece la pena. Esto no se lo debe perder nadie. Muchas veces uno está viviendo en la ciudad y se ocupa mucho de los caceres diarios y se olvida de la historia, de la esencia, de su identidad al final. Qué pena. Bueno, y en el mesón de la Posadilla, Otapas, Plaza de San Martín, tenemos, aparte de esos vinos blancos, Tierra de Cádiz, por 2,80 euros. Bueno, 2,80 euros, pero es que va con una tapa de garbanzos con langostinos. Es que eso me lo estaba reservando por fin, ah, para que no se me cayera las babas. Una tapita de garbanzos con langostinos, que cómo están esos garbanzos con langostinos. Fíjate qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en el bar Pormeotra, en Fabio Rufino 8, ofertas de festival también, también baja el precio, 2,50 euros. 2,50 euros. Un Rioja, que es Castillo Lontana, con un montadito de pringa ibérica. Y un albariño con unas papas aliñas. Qué bueno, qué bueno. Manoli, ¿quién no sale? ¿Por qué no quiere prácticamente? Porque es que esto es prácticamente gratuito, es decir, que es una oportunidad. Y luego el ambiente, ¿no? En vez de conocer a la gente que está por allí, ¿no? El ambiente, la gente, todo lo que está ocurriendo en ese momento, aparte de... Esto sí lo conoces tú, el fantástico ambiente que vivimos en el barrio del Pópulo, de mucho respeto, de que a pesar de que haya muchísima gente que a veces le está muy concurrido, pues sí se mantiene un respeto y una cierta tranquilidad, se disfruta mucho de la cultura. Y esa mezcla también en las terrazas. Técnicas tan típicas y tan gaditanas, qué gustazo, ¿eh? Sentarse ahí y respirar el aire gaditano, ¿eh? Y el ambiente gaditano es maravilloso. Venga, qué mal. Tiene mucho encanto, la verdad que sí. Bueno, pues tendremos este viernes 29, en esta misma taberna, en el Pormeotra, a las 2 del mediodía, una degustación de vino blanco estero, de la tierra de Cádiz, y ensaladilla de la mamá. Pero ensaladilla como la hacen nada más que aquí en Cádiz, ¿eh? Y además ensaladilla de la mamá. Es de la mamá. O sea, la mejor. Fíjate, la de casa. La de casa, digo. Esto el viernes. El viernes. Y el domingo 31, a las 2 de la tarde, en el Pormeotra, a las 2 de la tarde, una degustación esta vez, de un vino de toro rosado, finca Alameda, con un guiso de carne de la mamá. Esto para el dominguito, para reponer fuerzas. La mamá se está dando una cantidad de cocina, ¿eh? Hombre, espero que sea la denominación y que no tengan a la mamá todo el fin de semana cocinando para nada. Trabajando, ¿no? Pobrecita. Y bueno, si quieres volvemos al sábado, porque es que yo te quería contar algo. Ah, de cuenta, cuenta. ¿Has visto qué cartel tan bonito tenemos del festival? Bueno, bueno, que no lo hemos enseñado todavía, ¿no? No lo hemos enseñado, ¿no? Vamos a enseñarlo. Fíjate qué maravilla. Este cartel es obra de Manuel Mateo Torres. Se lo he dicho yo a micrófono cerrado. Figura la silueta de una botella, pero dentro está toda la historia, el arte, la cultura de nuestra tierra, ¿no? Cuéntanos, ¿qué representa? Pues mira, hay uno de ese elemento, aparte de la botella, está un catavino de Jerez y hay unas letras de Alberti, de un poema suyo al mar. Hay una guitarra, hay una máscara de carnaval, creo que está el diormomo por ahí, está el delfín fenicio, la máscara antropomórfica del yacimiento, es decir, que es un compendio de lo que es la identidad y la cultura gaditana en una botella. Creo que muy acertado y que dice mucho lo que es el Festival del Vino de este año. Ha sido todo un acierto, es un gran artista, Manuel Mateo. Y el color del vino. Sí. Quien tenga interés por conocerlo, pues se puede acercar a la Taberna Seblo, donde tenemos una exposición con motivo del festival, que se llama Una de Barbas. Son retratos de hombres con barbas en diferentes elementos, hay incluso alguno que está dentro del agua, muy bonitos. Y entonces lo que vamos a hacer este fin de semana, vamos a hacer el Día Barbudo. Vamos a vincular la pintura con el vino a través de la barba, fíjate. Sí. ¿Y esto qué significa? ¿Que tenemos que ir todos con barba? Pues mira, si vais todos con barba... Todos y todas. Pues fíjate, el que venga con barba o el que lo quiera ver va a poder disfrutar del arte y el saber hacer de Nacho Viroga, Barbero Revelación de España de este año, que como sabes tiene un establecimiento en la calle Plocia. Allí al ladito. Bueno, pues premiado porque trabaja muy bien y vamos a hacer el Día Barbudo. Nos vamos a poner un sillón de peluquero allí, un sillón de barbero, y él va a estar trabajando en directo para que la gente vea cómo se trabaja la barba. Y además vamos a dar una degustación de barba azul y tinto y de barba azul blanco. Y además tenemos la exposición Una de Barbas en el 30 de Sembro. Es decir, un día entre barba vamos a pasar de una forma divertida probando unos buenos vinos gaditanos, disfrutando de la maestría de Nacho Viroga y del arte de Manuel Mateo Torres. Qué bueno, que eso va a ser ¿cuándo? Este sábado. El sábado. A la una de mediodía en la taberna del 30 de Sembro. Pues estupendo. Y el domingo, como decíamos, a partir de las doce de la tarde, que va a ser ya el último día, va a ser por todo lo alto. No por ser el último día va a ser menos, que va muchísimo más. Vamos a tener degustación de denominación de origen, como tú dijiste antes, en la favorita, en el mesón ocho. Vamos a tener vinos de la Ribera del Duero, tinto, verdejos, blanco y tapas de carne estofada con vino tinto, tostada de pimiento con bacalao y qué más cosas. La exposición de fotografía. También hay lugar para la fotografía en este festival y es a través de la exposición Mensajes Urbanos de Juan José Sandoval. Y está, como bien dices, en la favorita, en la calle Mesón ocho, frente al recientemente abierto Centro de Interpretación del Teatro Romano. Del Teatro Romano, maravilloso. Qué bueno. Pues todo eso, todavía sigue más cosas. Bar Vos Populi, en la calle Posadilla 2, ¿qué vamos a tener? Pues mira, Bar Vos Populi anuncia que tiene ofertas y precios especiales en vino. Quiero decir que lo que no aparece en el programa se lo van a encontrar cuando vengan al barrio porque muchas veces tú sabes... Hay muchas cosas que no están en el programa. Que no están en el programa porque primero porque no cabe y después van saliendo nuevas ofertas, nuevas tapas, se van cambiando las tapas. Así que yo creo que lo mejor es ir por el Pópulo y pasear por allí, dar una vuelta y fijarse en las pizarras que tenemos puestas afuera, preguntar, entrar dentro y preguntar y preguntar por las actividades, consultar nuestra página web, elpopulocadiz.com, donde además aparecerán no solo las actividades del festival, sino las próximas actividades que tenemos programadas para el Pópulo porque ya viene el orgullo, Manoli. Digo, ya viene, ya está aquí, ¿cuándo es? El día, sábado día 13 de junio, a partir de las 9 de la tarde, vamos a encontrar varias actividades en el barrio relacionadas con la celebración del Día del Orgullo de Les Vianas, el Día de la Constitución del Ayuntamiento. Sí. Bueno, pues ya saben, una auténtica fiesta en el barrio más antiguo de Cádiz, en el barrio del Pópulo, hasta el próximo domingo, día 31, todos los días, no solamente el sábado y el domingo, todos los días. Y vamos a recordar que tenemos la actuación el viernes 29 a las 9 y media en el patio medieval del Pópulo, la actuación nada más y nada menos que de la hija de Javier Ruival, de Lucía Ruival. ¿Tú ya la has escuchado? La he visto, pero la he visto, te tengo que decir, por YouTube. en directo nunca he podido disfrutar. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo hace la niña? Bueno, ¿cómo lo hace? Creo que tiene un nombre propio, que no es la hija de Javier, que es Lucia Ruival, pero sí de Casta le viene, desde luego, es maravillosa. Bueno, bueno, pues tenemos que ir, el viernes a las 9 y media en el patio medieval del Pópulo y todos los días para disfrutar de esas catas de vino, de ese maridaje, de esa cultura, de esa música, de ese arte y de esas exposiciones y sobre todo, que es lo más importante. Oye, Manoli, se nos ha saltado una cosa. De la gente de Cádiz. Me parece que no hemos dicho que el viernes 29 también y a esa misma hora, a las 9 de la noche, hay una cata con maridaje de bodegas Ordóñez, ¿eh? Con los comentarios del periodista Javier Osuna sobre carnaval y flamenco y el cante de Jesús Castilla. Esto es en la Vinería del Negro, en la calle Mesón 16, frente al Pai Pai. ¿Cuándo el viernes? Este viernes, a partir de las 9 de la noche. Es una actividad en la que hay que reservar porque hay una cata maridaje, es decir, se cena y el otro día estuvo recordando Enrique, que es el encargado de los platos, estuvimos aquí con Guillermo, no te puedo decir ahora y no figura en el programa. Pues yo no sé cómo nos vamos a... Pero la verdad que dio un repaso de un menú bastante bueno, fíjate además con comentarios de un periodista y con el cante de Jesús Castilla. Fíjate a las 9 en El Negro y a las 9 y media con Lucía Ruibal. Váyate, qué agenda, nos tenemos que duplicar. Bueno, hay tiempo para todo y ya sabes que en el barrio siempre estamos haciendo cositas, así que... Bueno, pues mucho éxito que sigáis trabajando por este barrio, por los empresarios, por Cádiz, en una palabra, y por nuestra gente con estas actividades tan importantes que hacéis a cada momento. Muchísimas gracias. El mejor éxito es que vengáis por allá a disfrutarlo y nosotros estaremos encantados de recibiros en el barrio del Pópulo. Pues allí estaremos, en ese octavo festival del vino del Pópulo. Gracias. Gracias a vosotros.